La previsión meteorológica para el miércoles 9 de noviembre nos habla de cielo nuboso o cubierto con brumas y nieblas en las zonas de montaña al principio y final del día, abriéndose claros de oeste a este por la tarde, para quedar poco nubosos con intervalos de nubes bajas. Las precipitaciones débiles en general se extenderán de noreste a sureste y remitirán al final de la tarde. Las temperaturas mínimas con cambios ligeros salvo puntuales descensos en la zona de montaña que se esperan al final del día. Las temperaturas máximas en descenso. En Guadalajara esperamos una mínima de 8 grados y una máxima de 15. En Molina de Aragón una mínima de 1 y una máxima de 14 grados. Por su parte en Següenza esperamos una mínima de 3 grados y una máxima de 12. Los vientos serán flojos del sur y suroeste que girarán a componente norte al final de la tarde.